hola amigos bienvenidos a mi canal mi nombre es flor y este día quiero presentarles a la nueva integrante de la familia es mi pink princess la encontré en Lowe's hace dos días y no lo podía creer cuando la encontré porque siempre que iba a la tienda nunca tenía suerte de encontrar algo nuevo eran siempre las mismas plantas así que cuando la encontré no dudé ni un segundo en agarrarla tenían otra que también me tenté en agarrarla era igual era también una pink princess como ésta pero me gustó bastante porque tenía una hoja que era mitad rosadita y mitad verde y estaba bien bien linda pero no la quise agarrar preferí quedarme con ésta porque las demás hojitas que tenía la planta estaban como muy decaídas y no se veía muy bien la planta así que decidí quedarme con ésta mejor así que sí quiero que el día de hoy me acompañen a hacerle un trasplante quiero revisarle como tiene las raíces para ver cómo están y quiero ponerle nueva tierra yo ya tengo mi tierra preparada aquí yo ya tengo aquí preparada mi tierra con fibra de coco perlita humus de lombriz y tiene un poquito de corteza no le voy a poder poner mucho porque ya se me se me terminó pero normal regularmente yo a mis Filobendrons, a las monceras Y a las joyas Me gusta ponerle bastante Perlita y bastante corteza Para que la tierra esté muy Suelta y no se Encharque Así que si amigos quiero que me acompañen A hacerlo Y después de eso Lo que quiero hacer es Ponerle yo aquí Tengo un tutor Se lo voy a poner para que la planta tenga Un soporte y pueda seguir Trepándose Y después de eso Quiero limpiarle un poquito las hojitas Porque se ve que están muy Polvosas ¡Gracias! 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 Les quiero hacer un resumen de lo que hice Porque fui a ver el video Y me di cuenta que No se escuchaba nada de lo que estaba hablando Porque el micrófono estaba apagado Soy muy principiante con todo esto Apenas estoy aprendiendo Así que perdón por eso Pero básicamente lo que hice fue sacarle la tierra en la que venía Que se ve que era pura fibra de coco Le puse nueva tierra de la que yo tengo Ya la tenía preparada con fibra de coco Perlita, humus de lombriz Y corteza Y les decía que A la mayoría de mis filodendrons, monsteras y joyas Me gusta ponerle bastante corteza Y perlita Para ayudarle al suelo a que esté más suelto Que tenga un buen drenaje Que el agua no se encharque Así que sí Con esas tres clases de plantas Me gusta ponerle extra perlita Y extra corteza Esta vez no lo pude hacer Porque ya se me había terminado Así que solo le puse lo que ya tenía Pero más adelante sí le voy a agregar Un poquito de eso Y estaba pensando en ponerle Un poco Un poco de Este fertilizante orgánico Que compré Pero me decidí en no ponerlo Porque puede ser que La planta ya venga fertilizada Así que me voy a esperar Unas semanas Para hacerlo Para ponerle fertilizante Y después de eso Lo que hice Fue ponerle este tutor Lo amarré ahí Para que la planta Pueda seguir trepándose ahí Generalmente Cuando riego mis plantas Siempre me gusta Empaparles De agua El tutor Para incentivar A las raíces aéreas Que tiene la planta A que sigan Trepándose En el tutor En este caso No hacía falta Que lo hiciera Porque La planta todavía No tiene Raíces aéreas Si se dan cuenta Pero más adelante Si lo voy a hacer Y ahorita que termine El video Voy a ir a buscar Un lugar Para poder ponerla Ahí adentro No la quiero tener Aquí afuera Ahorita Porque está muy caliente Y no quiero Que esté sufriendo Pero si amigos Muchas gracias Por haberse quedado Hasta aquí Y nos vemos La próxima Bye